Vialidad Campus Anáhuac Bienvenidos, estamos muy emocionados por recibirlos este nuevo ciclo escolar. Los padres de familia que lleguen al colegio caminando podrán ingresar por la puerta principal ubicada en la calle Francisco Villa Espesa, acceso abierto de 715 a 745 AM. Realizamos el circuito de Vialidad sobre avenida Fray Luis de León y damos vuelta en Palacio de Justicia. Para la recepción y entrega de alumnos, acceso abierto de 745 a 815 AM. Al momento de recoger a un alumno, nuestro personal notificará a la maestra de la llegada del padre de familia. Recuerde mostrar en todo momento el cartelón de identificación. Favor de llegar puntual para no interferir con los horarios de otros grados. Recuerde respetar las cocheras de los vecinos. ¡Nos vemos pronto!